como están gente de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para canal y en este caso vamos a hacer una vídeo reacción de así del nuevo juego de el juego propio de la ultimate custom night freddy's o freddy's 7 igual en punto es que vamos a hacer una vídeo reacción nos vemos después de la intro bueno vamos a hacer esta vídeo reacción no 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué voz es esa? No parece la de chica Porque parecen Bueno amigos espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse a mi canal Denle me gusta y si quieren ser el primero viéndolos Y entonces da click en la campana Para que sea notificado Mañana no haré videos Así que ¿Y saben por qué? Mañana es mi cumple De igual Vamos Espero que les haya gustado el video entonces Da un comentario para el siguiente video Con el hashtag que les dejaré En las descripciones Y les dejaré el link de descarga Para que así puedan jugarlo en sus casas ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!